Soy Julio Catalán Magni y hoy quiero decirte gracias por haber confiado en nosotros, por abrirnos las puertas de tu casa por escuchar lo que hicimos y apoyar lo que vamos a hacer gracias por apostar en gente nueva con el compromiso de siempre quiero decirte que no me olvido de la confianza que nos das y por eso ya estoy trabajando, como lo hago todos los días para mejorar el lugar en el que vivimos porque todavía hay mucho por hacer gracias y avancemos juntos